Hoy voy a entrevistar unos pies amigos, vamos a ver qué harían si fuera su último día de vida. ¿Qué harías si fuera tu último día de vida? Prácticamente yo aprovecharía el día al 100% y usaría todo lo que me encontrara de drogas. Porque literalmente es mi último día, o sea, no sé qué pueda pasar, no sé cómo reaccionaría ante ello. Antes que todo no me drogas, o sea, nunca he utilizado drogas. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a salir a la calle a preguntarle a las personas qué harían si fuera su último día de vida. Yo la verdad es que quisiera abrazar a mis familiares por última vez, verlos, platicar con ellos, comer, no sé, hacer muchas cosas. Estar aquí en la naturaleza, a lo mejor también sería una de ellas. Bueno, en fin, muchas cosas, pero aquí lo importante es lo que harían ustedes y la gente que respondió estas preguntas en el video. Así que vamos a verlo, pero antes quiero decirles que pueden usar mi código de RAPI, es frescazo. Les regalo $2,000 pesos en envío, $2,000 pesos que les pueden servir para cuando pidan una pizza, a lo mejor ropa, porque no sé si han visto y ya también se puede comprar. Así que usen mi código y sin nada más que decir, comencemos con este nuevo video. ¿Qué harías si fuera tu último día de vida? Pues antes que nada me despediría de toda mi familia, les diría que los quiero mucho, pero que es hora de partir. Dejaría algo de beneficio para ellos, no sé, robar algo, mucho dinero, saldría a la calle, ser una matada. Yo seguiría mi vida como cualquier otro día, realmente la muerte no representa algo muy significativo. No lo sé, pues disfrutarlo tal vez, hacer las cosas que no habíamos hecho antes. ¿Como por ejemplo? Pues no sé, tal vez si nunca hemos salido de noche nosotras juntas, sería así como de, pues podemos salir y si ya no vamos a estar mañana, podríamos salir juntos. ¿En serio? ¿Harías eso o es broma? No, pues es broma, más bien yo creo que me la pasaría llorando en mi cuarto. Hola Henry, otra vez. ¿Cómo está? Bien, bien. Saludos a la raza. ¿Qué onda raza? A ver Henry, solo es una pregunta fácil y sencilla. Respóndola con toda la verdad, ¿ok? Sí. ¿Estás de acuerdo? Ya. Va. Ya está. Si hoy fuera su último día de vida, ¿qué haría? ¿Qué haría? Igual las iría cosas que no, que no podía, bueno, que no antes hacía cotidianamente. Yo creo que, a, cogerme al güey que siempre he querido. Hola amigos, una disculpa por hacerlos pensar que se había trabado su computadora, pero tenía que hacerlo, es la única manera de hacer pausar este video y determinarlo, porque no podemos seguir viéndolo aquí en YouTube. Este video tiene mucha sensación y la verdad es que para que sea un video más divertido, más padre para ustedes, es mejor verlos sin ese pip que debemos de poner. Así que para que vayan a terminar de ver este video, pues den click en el enlace que está acá abajo en la descripción. Ahí los va a llevar a mi Instagram, los espero en Instagram. Adiós. A huevo güey, yo lo mismo. Sí carnal, también yo, a ver, chócala. Estoy muy orgulloso de lo que dijiste, de verdad me siento grandioso con todo lo que hiciste. Eres el mejor porque competiste. Nada más me te la quiero. Adiós raza. Adiós.